Música ¿Qué tal cracks? ¿Cómo les va el día de hoy? Espero vengan súper motivados, anden de maravilla Yo soy Capi y el día de hoy venimos con una jugada bastante épica Para aquellos que les gusta tener un estilo de juego muy parecido al de Leo Messi Que sea eficaz, efectivo, muy rápido Que en un solo instante ya te hayas llevado a tu rival y él ni se haya dado cuenta Y sabemos que hay varios estilos de juego Por ejemplo, hay unos a los que les gusta hacer muchísimas jugadas en el campo Y hay otros a los que no les gusta tanto Pero eso no quiere decir que no se burlen a su rival El claro ejemplo está el de Leo Messi Que no hace demasiadas jugadas, demasiados skills Pero los que llega a hacer son muy efectivos Ya que él principalmente utiliza su velocidad o skills muy muy rápidos Que es como el que vamos a ver el día de hoy Así que amigo mío, si eres fan de este estilo de juego Del estilo de juego de Lionel Messi Espero ver tu poderoso like apoyando este video Y sin más por agregar ¡Empecemos! Todos sabemos cómo son las jugadas que hace Leo Messi en la cancha Que te frena totalmente Y de la nada te hace un cambio de dirección O te hace una que otra finta demasiado brusca Te hace un corte bastante letal Mueve el balón de un lado a otro demasiado rápido Por ejemplo, inclusive hasta llega a ser la jugada muy similar a la croqueta de Iniesta Así que el skill del día de hoy es muy similar al estilo de juego de este crack Lo primero que vamos a hacer es que cuando tengamos parado el balón frente al rival Cuando ya estemos en ese pequeño versus de uno contra uno Lo que vamos a hacer es realizar con nuestra pierna dominante Una especie como de finta Haciéndole creer al rival de que vamos a salir en esa dirección Pero en realidad es el puro movimiento Después de esto vamos a dejar un pequeño instante En donde vamos a hacerle dudar al rival Sobre hacia qué nueva dirección vamos a salir Y lo siguiente es realizar una pequeña bicicleta por enfrente del balón Con nuestra pierna dominante Pero mucha atención Al ir terminando esta bicicleta Antes de que el pie con el que hicimos la bicicleta toque el piso Vamos a dar justamente con nuestra pierna de apoyo Un pequeño toque en la misma dirección hacia la que hicimos la bicicleta Dándole un pequeño toque justamente con parte interna al balón De tal manera que este rebote en la parte interna de nuestro otro pie Y a su vez vamos a direccionar el balón Para que salga disparado hacia el lado contrario Hacia el que nos estamos moviendo Así que crack si unen todos los pasos La jugada completa sería algo así Hay dos puntos a considerar para que este skill te salga súper bien Súper perfecto Y lo primero a considerar es que esta skill Esta jugada Se debe realizar cuando vayas corriendo a máxima Y que sorpresivamente frenes el balón Vas corriendo, frenas el balón Y ahí es cuando ahora sí Cuando ya estés frente al rival Apliques este movimiento Y lo segundo es que la parte final En donde empezamos a hacer como que la bicicleta A partir de ahí Ese movimiento debe ser súper instantáneo Para que el rival no sepa ni qué hacer Y nos llevemos al rival súper rápido Y bueno cracks Hasta aquí el regate del día de hoy Espero les haya gustado Espero lo practiquen muchísimo en sus partidos Y recuerden que también esta jugada No es de muchos movimientos No es a lo mejor tan complicada de aplicar Pero eso sí tiene su grado de dificultad Debes de ser muy determinante al hacerla Y muy rápido Y créeme que en un partido te va a ser muy efectiva Y bueno amigos Yo soy Capi Los dejo con estas increíbles repeticiones Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!